El pasado miércoles 25 de septiembre el Centro Cultural Federico García Lorca de la Villa de Ingenio fue testigo de un acto de reconocimiento a los negocios locales del municipio con la entrega de los primeros premios ENCA 2024. Estos galardones creados para reconocer el esfuerzo, la innovación y el compromiso de los comercios locales con su comunidad se otorgaron como el broche final al Congreso Insular de Áreas Comerciales de Gran Canaria. La ceremonia fue organizada por la Asociación de Empresarias Canarias del Sureste, ENCA, en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio y FENORTE. El acto fue conducido por la presidenta de ENCA, Virginia Valladares, quien en su intervención destacó el nacimiento de la asociación, presentó a algunas de sus componentes y explicó el proceso que llevó a la creación de estos premios. Nosotros nos reunimos 17 que éramos en ese momento, hicimos una lluvia de ideas y después en otra reunión volvimos a elegir. ¿Que el año que viene a lo mejor es de otra forma? Pues no lo sabemos, seguramente mejoraremos porque de eso se trata, pero este año pues son los primeros y son así. Elegimos 10 categorías con los criterios y también dentro de lo que cada una de nosotras iba conociendo y íbamos poniendo en la mesa. La alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, también intervino en el evento para resaltar la importancia del emprendimiento local. Ningún municipio tiene un motor económico si hay valientes que puedan abrir un negocio, que puedan dar empleo y que puedan dar un servicio a los ciudadanos que viven en cada pueblo. Así que los valientes son ustedes, nosotros somos una pieza del puzzle pequeña, pero hoy por hoy las administraciones tienen que aprender a llegar a las necesidades de cada uno de ustedes. Por su parte, la concejala de Comercio, Almudena Hernández, aprovechó la ocasión para destacar el valor de los congresos y encuentros como este. Ingenio lo merece, Ingenio tiene una oferta comercial muy grande, entonces creo que hay que aprovechar estos eventos, que nos vemos las caras, que nos conocemos y que el día a día estar ahí a pie de calle y conocer sus necesidades para poder darles lo que necesitan, no ideas maravillosas. El presidente de FENORTE, Antonio Medina, expresó la importancia de unir al empresariado de la isla para que coopere y se apoye mutuamente. Esto fue un sueño, yo siempre hablo de los sueños. Los sueños es unir a los empresarios de Gran Canaria, que vayamos juntos, que cooperemos, que nos apoyemos unos a otros y que las asociaciones conjuntamente con la administración lleguen a acuerdos para desarrollar. En esta primera edición de los premios EMCA, los comercios premiados fueron los siguientes. Negocio con mayor antigüedad, panadería artiles. Negocio u oficio tradicional, confecciones juani. Más innovador, productos travel. Más viral, herbolarios el ajo negro. Compromiso comunitario, Sandra. Mejor iniciativa verde, huertos familiares ecológicos del burrero. Emprendedor joven, floristería Verodes. Mejor diseño de tienda o producto. Espino Baró. Premio a la atención al cliente. Restaurante La Pasadilla. Premio EMCA, mujer emprendedora. Esquinita ibérica. Con este evento se ha puesto un valor no solo el potencial empresarial de ingenio, sino también el impacto positivo que estos negocios generan en su comunidad, fomentando la unión entre el empresariado, asociaciones y administraciones para un futuro más próspero.